de la generación que nació con instagram revolución no centrifugación mental menos revista y más vista al mar there's no exit hay serotonina que instalar detrás del monitor comunicación virtual hasta la información se volvió confidencial ya nada quita que exista el mal por más que insista le ponen precios a la humanidad el peso decreció creció la represión sobre la población la desinformación es un tropiezo para el progreso de expreso y depresión el terror entorpeció el proceso de sanación salir ileso del confinamiento es una misión el sufrimiento sublimación del pensamiento la coalición estancamiento muerte por inanición del intelecto el pueblo está arrastrando el peso de pasos ajenos el tren se está desbordando de tanto pasajeros están mintiéndonos y les da el rostro están matándonos sin dejar rastros somos el resto tanto cagarnos a palo para darse cuenta que de tonto no tenemos ni un pelo si nos cierran las cuentas agarramos las balas voy a hacer que la palabra valga más que las balas me canse de su cuenta hay que estar al tanto atento a cada momento que en los tiempos oscuros la locura es un curro se pretende que el veneno es la cura cara dura la factura en el euro el que labura lo torturan con la suba de impuestos sube la temperatura están quemando recursos el tiempo pierde su curso y cada segundo es eterno somos reclusos y el infierno se satura de incendio de tantas mentiras que tiran de arriba corduras expiran solo hay que verlos denigran poesía exterminan cerebros derriban a la economía cero conciencia de clase porque su base es la hipocresía y'all y'all